Con la representación del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, el oficial mayor, Julián Ansaldúa, inauguró el Centro de Intervencionismo Endoscópico del Hospital Universitario que permitirá realizar operaciones a muy bajo costo, con menos riesgos para el paciente y con una rápida recuperación. La cristalización de un esfuerzo que llevó cerca de dos años poderlo integrar como una idea firme y cerca de un año lograr reunir los fondos que esto representaba, pero tras un estudio de mercadotecnia y un estudio de necesidades para la comunidad, se determinó que se requería un centro altamente especializado de endoscopía. El centro ya está en operación y puede atender a 15 pacientes diarios. Se practicó la primera intervención el martes pasado en la resolución de un problema de obstrucción que le impedía a una persona comer. Esta persona tenía ya muchas semanas tratando de buscar una solución a un problema que le impedía comer en un estado de desnutrición, un estado de carencia importante y en un procedimiento de algunos minutos se consiguió no solamente resolver el problema obstructivo que tenía, sino dejar colocada ya una vía segura de alimentación. No solo sirve para hacer estudios, sino también para realizar operaciones que en otros tiempos eran largas y costosas. Y destacó que una intervención que antes valía entre 20 y 30 mil pesos en este centro sale en 4 mil y la recuperación es muy rápida y la inversión ascendió a 4 millones de pesos. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.